Son secretos de novelas y calla el corazón. ¡Hola mis soles! ¿Cómo les va? ¡Muy buen viernes! ¡Feliz viernes! Otra semana que concluimos ustedes y yo acá haciendo el aguante todas las tardes con secretos de novelas. Yo firme contándote los secretos mejor guardados de los actores que brillan en la pantalla del 9 y además contarte los mejores adelantos, los más jugosos de la tarde. Los patas sucias están como locos, sí. La turca es así. No, yo no te puedo decir. Es un delirio. La turca se va, no le importa nada. Ya empiezan sus vacaciones. Esto es, pe, 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 sigue. Sí, le van a tener que despegar el pantalón este que tiene de los cuadros porque no se lo saca ni con la orden del juez. ¿Qué mezcló las órdenes del juez? Bueno, no importa. Es rapidito, ya pasó. Quietos ahí, listo. ¿Cómo les decía? Día viernes, otro viernes. Se nos está yendo el 2015. La turca se nos va... ¿Cuándo vuelves turca? Ya para año 9. Ah, no, viene para el Día de los Inocentes. Ay, bueno, ya vamos a ver qué le tenemos preparado a la turca para ese día. Se nos está yendo el 2015 y además se nos está yendo de la pantalla a la sombra del pasado. Pero por más que se nos está yendo el 2015, hoy día viernes, el consejo que le doy todos los viernes y sobre todo este viernes, a las chicas ir a tomar algo entre nosotras, clavarnos el taco a aguja. ¡Uh! ¡Qué pulserita, eh! ¡Ese ahí! ¿Viste, carita pobrecita? Hace 100 días que se fue unos días y entonces se clavó la pulsera de la playa y todavía no se la sacó. Ahí está. Está como la turca con el pantalón. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a charlar entre nosotras los patas sucias de los padres, maridos e hijos que se han atendido durante el fin de semana. ¿Por qué hoy especialmente? Porque hoy es el último viernes de primavera. El 21, claro, el 21 comienza el verano. Entonces hoy, chicas, es el último viernes de primavera del 2015 a charlar. ¿Qué vamos a charlar? Un tema que está bueno para nosotras. ¿Qué preferís, que te dejen o dejar vos? ¿Vos turca? Deja yo, dice la turca, agranda, chacarita. Bueno, yo no te puedo decir lo que son las caras de los otros. Los varones son distintos porque si no se van atrás de una minifalda, ¿viste? Ellos prefieren, ah, se quedan así, rascándose, tomando cerveza, con el control remoto. No les importa a nadie, se quedan ahí eternizados, salvo que se les cruce una chiquilina y entonces ahí se van. Pero hay un tema, ¿viste? Como de culpa. ¿Preferís no estar en el lugar de la víctima? ¿Preferís ser de arma? Yo no voy a andar contestando semejante interrogante. Quiero que me contestes vos. El hashtag de hoy es, no sos vos, soy yo. ¿Dónde me vas a escribir tu historia si preferís que te dejen o preferís dejar vos? Ahí, arroba novela C9, arroba novela C9. Además, te vas enterando de toda la información. Tenés un montón de videos, de fotos, cosas que vamos subiendo en nuestra página web. Una cosa impresionante. Bueno, ahí te vas enterando todo y además de enterarte de todo, me escribís. Preferís que te dejen o dejar vos. Ahí está. Vamos a comenzar la sombra del pasado. Tenemos a una aldonza que ya está diseñando pasito a paso, momento a momento, su vida en el santuario. Pero ojo, aldonza, que algo puede llegar a ocurrir y los planes se cambian absolutamente. A ver. Ah, ¿cómo? Hablando de Michelle Renaud. Yo no puedo creer. Michelle Renaud. Sí, la misma chiquilina aldonza, la de... la de la sombra del pasado. Escuchá lo que tengo para contarte, te lo cuento acá en la cámara secreta, en mi mirilla secreta. ¿Sabés qué quiere Michelle Renaud? Bueno, además de haber terminado toda su historia, porque ya la sombra del pasado culminó allá en México, está abocada a su nueva novela, Pasión y Poder, que hace la villana, la contrafigura. La chiquilina parece que la invitaron a un magazine ahí como invitada especial y dijo, ¡ay! Me encantaría ser conductora y la acabo de leer en la revista de secretos de novelas. Me quiere hacer la competencia. Dice, ¡qué divino! Además de la ficción, me encantaría que me tuvieran en cuenta para ser la conductora de un magazine todas las mañanas. La chiquilina se quiere levantar temprano. Yo tengo mejor trabajo, mi amor, porque yo acá estoy comentando todas las novelas que es este género que yo amo y que tengo toda la gente haciéndome el aguante del otro lado de la pantalla. Bueno, este viernes recién comienza. Quedate ahí, prepárate unos ricos mates. Estamos haciendo la previa este fin de semana. Hoy, el último viernes de primavera del 2015, vuelvo en un ratito nada más con más secretos de novelas. Y ahora sí llegan los adelantos de lo imperdonable. Esta novela que hace muy poquito dejó de ser la Benjamina de la tarde. Pero ahora tenemos a una Magdalena que el deseo de decirle a Verónica que su hija se está volviendo peligroso. Y ya que estoy hablando de Verónica y de Magdalena, van a ser las dos víctimas de Aarón. Vamos a ver qué les va a hacer este hombre y cómo van a zafar ellas de esta situación. Tengo más saluditos. Ah, no, porque hoy en la primera salida, como tuvimos secretos, no tuve saluditos. Así que comienzo con los saludos del día de hoy para Analia y su hija Tati, para Lucía Junior, Raquel Víctor y Pablo de Tortuguitas, para Amelia Luna de Altagracia, Córdoba. Un beso para allá, un beso enorme. Seguimos saludando, tranquilos, que va llegando de a poco cada uno de los saluditos. Acompáñame a hacer esta previa del fin de semana. Yo vuelvo en un ratito nada más con más secretos de novelas. Llegan los adelantos de la Benjamina de la tarde, la última que llegó a que no me dejas. Van a pasar cosas, se está instalando recién el conflicto, los conflictos de esta novela, pero ya te dije, es una novela que se va tirando la carne al asador, todo el tiempo se van resolviendo y van surgiendo otros conflictos. Tenemos a un Gonzalo que está obsesionado con el tema del poder y le va a dejar bien claro a Adrián quién es quien manda. Por el otro lado la tenemos a Paulina que no quiere continuar con la farsa, pero algo va a ocurrir y le va a cambiar los planes. Y su madre Inés se va a llevar una gran desilusión, no todo lo que reluce es oro. Te voy a dar algunos saluditos que me quedan para esta salida para Marcela y su hija María Janet y Ulapes de La Rioja. Un beso para allá, para La Rioja. Acompáñame con unos ricos mates a seguir disfrutando de la previa esta del fin de semana. Yo vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Y sí, Napoleón dice, vístete despacio si estás apurado, no te vayas a tropezar con las cosas. Te pido, por favor, quédate ahí. Estamos haciendo la previa de este fin de semana. Ya llegan los adelantos de Por Ella Soy Eva, esta gran comedia de la mano de Jaime Camil y de Lucero que brilla en la tarde del 9. Voy a los últimos saluditos de la semana. Para Karina Andrea Gómez se siente acompañada con secretos de novelas. Y para Inocencia Galarza de Lomas de Zamora. ¿Qué va a ocurrir en Por Ella Soy Eva? Bueno, ya te lo voy a contar. Una indiscreción de Onésimo va a poner a Rebeca como una de las mujeres más importantes de Grupo Imperio. Un secreto que vale millones. Por el otro lado lo tenemos a Plutarco que va a agarrar a Elena con las manos en la masa. Y un Renato que dice que no sabe cómo sacarse de encima a Lucía. Y alguien le va a enseñar algunos secretitos, unos tips que tenía Juan Carlos Caballero para sacarse a las mujeres de encima. Lo que vamos a querer saber y se va a develar dentro de muy poco es por qué este chiquilín se quiere sacar no solo a Lucía, sino a las mujeres de encima. Y sí, día viernes, último viernes de primavera del 2015 a disfrutarlo con todo. La turca se no va, ya tiene el bolso colgado ese que se compró con ahora dos. ¿Verdad? Sí, bueno, no importa. Entonces la turca estaba a disfrutar de sus vacaciones con el ahora dos que se compró el bolso. Así que bueno, ya está. Ya por hoy no tengo nada más para contar, no tengo nada más para mostrar. A disfrutar. Todo se hace así. Tomátela. Les mando un beso enorme. Me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere, con más secretos de novelas. ¡Besos mil! ¡Besos mil!